A partir del lunes, feriado pasado, arrancó la lista nueva de cigarrillos, con un incremento importante, alrededor de 2 pesos los de 20 y 1 peso lo que son los de 10, y un aumento más que va en el año. ¿Cuántas veces en el año han aumentado los cigarrillos específicamente? Y esta, si no me equivoco, es la tercera, lo que pasa es que por ahí ya los aumentos en años anteriores eran de 50 centavos, un peso más o menos, como mucho, ya los aumentos en este año fueron de 3 pesos, ahora un par de meses atrás y ahora de a 2, entonces es importante el aumento. Cuando hacemos una comparativa, por ejemplo, en las diferentes marcas que la gente de San Carlos consume mayormente, ¿de cuánto estábamos hablando el precio anterior y cuánto están valiendo hoy por hoy? Y lo que es, por ejemplo, un fili común, que estaba a 14, pasó a 16, maluoro común, de 15 a 17, que por ahí son las marcas que más se trabajan, ¿no es cierto? Bueno, siempre preguntamos lo mismo cuando se producen estos aumentos. ¿El fumador se queja, deja el cigarrillo por el aumento o no? En el principio se puede quejar o es como que se resiste un poco, hay algunos que lo pueden abandonar en las semanas del aumento, pero a la semana siguiente lo vuelven a retomar, o por ahí lo abandonan el de 20 por el de 10, pero es prácticamente el que fuma lo sigue fumando, el consumidor que es habitual del cigarrillo lo sigue haciendo. Bien, si hacemos, digamos, un cálculo estimativo, una persona que consume diariamente un atado, en el año está consumiendo como 6.000 pesos, digamos, de costo, ¿no? Sí, 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 la verdad que si sacarían la cuenta se asombrarían bastante de lo que gastan en ese consumo en especial, ¿no es cierto? Bien, ¿qué dicen los proveedores de cigarrillos? ¿Dan algún justificativo ante este último aumento? La verdad que no, lo que son los últimos momentos, te pasan la lista nueva y queda todo ahí, sin motivo. Sin motivo, no se involucra con las tabacaleras, con estas cuestiones, digamos, del lugar de origen, donde se fabrican, no, directamente viene el listado ya definitivo. Claro, directamente te pasan la lista y la verdad que sin motivo, sin justificación, sin nada. Bueno, hablamos que los cigarrillos no solamente es el único producto que ha ido incrementando, vos tenés un kiosco en un lugar céntrico de nuestra localidad y seguramente has visto, ¿no?, estos incrementos y este va y ven en la economía de nuestro país. Sí, 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 últimamente se ha visto lo que es helado, lo que son galletas, golosinas, chocolates, algunos más, algunos menos, pero lamentablemente vos todos los meses tenés aumentos nuevos. ¡Gracias!